La convocatoria para el canje de tickets o de entradas para la fiesta de la cumbia santa oficina era hasta las 2 de la tarde, es decir, hasta ahora. Pero yo les digo que, por lo que se ve afuera, me parece que nos vamos a tener que quedar un buen rato más y especialmente los organizadores. Marce, la gente, no para de llegar. Así es, María, el movimiento es incesante, un verdadero éxito, esta movida solidaria que se organizó paralelamente en esta oportunidad y como ya viene ocurriendo en ediciones anteriores con la fiesta nacional de la cumbia que tendrá lugar este fin de semana en el hipódromo santafesino. Carlitos Fertonani, el productor de este evento realmente multitudinario. Carlitos, superando todas las expectativas. Sí, la verdad que estamos felices, primero por poder hacerla, porque realmente el año pasado no se pudo por la pandemia. Hace unos días teníamos la inseguridad, hace un mes, si se podía o no. Bueno, y hoy los protocolos nos permiten poder realizarla y gracias al esfuerzo muchísima gente, al apoyo de la provincia, a la agencia de desarrollo, a ADER, que se ha puesto a la organización, a la cabeza de la organización. Los artistas, ¿no?, que han tenido que acomodar sus agendas, sus actuaciones. Claro, porque en 20 días tuvimos, los artistas empezaron a trabajar, tienen muchos requerimientos, están por todo el país, por toda la provincia, recorriendo con su música. Y hoy van a estar todos, los mejores van a estar en Santa Fe, mostrando su arte, mostrando la cumbia. No solo a los santafesinos, sino a un montón de gente que está llegando a distintos lugares de la provincia y de otras provincias del país. Y en esta fiesta es una realidad. La verdad que un poco emocionado, feliz, una mezcla de agradecimiento. No tenemos tiempo para pensar mucho, porque hoy lo que tenemos que hacer es demostrar por qué esta fiesta tanto la quiere la gente, tanto se acerca y tanto la defienden los artistas, los conductores, los medios como ustedes que nos estuvieron apoyando en estos 20 días incansablemente para que sea realidad. Así que estamos muy contentos con el desafío de que sea la mejor fiesta. Siempre la nueva tiene que ser la mejor. Estamos observando imágenes de las ediciones anteriores. Contame esto tan importante que tiene que ver con la vacunación anti-COVID. ¿Se va a realizar en la puerta del festival? Adentro del festival hay un puesto que va a poner la provincia, que está apostando muchísimo a la fiesta. Y una buena oportunidad para gente que no se ha desvacunado, no sé bien cómo son las condiciones, pero hay un puesto de vacunación. Y el otro tema que quería destacarte, Marcelo, es el tema de la cumbia solidaria. La idea es que nadie se quede afuera de la fiesta, ni los grupos para los que hay un concurso, para los que no son los elegidos, porque son los taquilleros, para que la gente lo pueda elegir. Está eso. Y también para que la gente solidariamente, con lo que pueda, sea un juguete usado ayer en el hospital de niños, sea un alimento no perecedero como estamos hoy aquí, o un pañal, como fue el otro día también en el hospital de niños, pueda tener su entrada. Y estamos muy contentos, más de 15.000 personas con entrada solidaria, más toda la venta anticipada, más toda la gente que va a ir. Creo que estamos en la antesala de la fiesta más importante de la que se ha realizado. María, te está escuchando Carlos Fertonani. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Vos sí que no te andás con chiquitas, ¿eh? Recién dijiste que estabas entre emocionado y feliz. Posiblemente hasta un poco cansado también. Yo te quiero consultar cómo es organizar o participar de la organización de tamaño evento. Bueno, primero, hay mucha gente trabajando. Yo estoy aquí hoy dando la cara, pero el Chino, Chengo, que son mis socios haciendo la fiesta, todo el equipo de Santa Fe Producciones, todo el equipo de ADER, de la Agencia de Desarrollo, que es algo inusual para ellos, pero estamos apostando la capital de los eventos. Entonces, la Agencia de Desarrollo, con distintas líneas, el Plan Embajadores, con los eventos para la Santa Fe y traer a los turistas, gracias a estos eventos, apostó a la organización de la fiesta, a que no se pierda esto que tanto nos costó. La provincia con un apoyo de todas sus áreas, de seguridad, de salud, de turismo, de cultura. La municipalidad lo mismo. La verdad que el intendente es la primera vez que nosotros vamos a tener alineado, en el sentido de apoyando la fiesta, tanto a provincia como a la municipalidad. Hizo un buen dato porque hace también al mejor operativo de tránsito que vamos a tener y de control en la fiesta. Así que estamos muy contentos. Los sponsors privados, María, apoyan para que esto se pueda hacer. Nuestra lotería, el Kini y la gente. Lo importante es la gente porque ellos y los artistas son los que hacen esta fiesta. Los artistas, acomodando su agenda. Ayer en el Aván Premier, Uriel Lozano nos contaba que se estaba llegando a Misiones, Corrientes y a Corrientes, y el domingo se volvía para cerrar la fiesta junto a Sergio Torres. Y eso es muy bueno porque acomodaron su agenda. Y la gente, que o donando o comprando su entrada, hace posible la fiesta. Seguro. Recién en la entrada anterior del móvil, la gente de ADER decía que la fiesta de la cumbia santafesina tenía que, digamos, ir por el camino de ser el nuevo cosquín para los cordobeses, digamos. ¿A cuánto estamos de eso? A nada, porque se unieron todos los planetas con el sentido que la agencia de desarrollo y la fuerza que tiene y los apoyos públicos y privados que ya están apostando a eso, a ese escenario futuro que va a ser el año que viene. El año que viene vamos a hacer la fiesta durante todo el año repartida en precosquín, ya que usamos el ejemplo, tanto dentro de la provincia como en el país. Porque no solamente hay grupos de cumbia y nuevos talentos en nuestra provincia, sino también en el país. Incluso artistas, como tienes tú, ese para nombrarte uno, que hoy en la cumbia está haciendo su fuerte. O otros artistas que están buscando a la cumbia. Lo han demostrado los palmeras, que son otros máximos ídolos, haciendo sus duetos con los grandes músicos de rock o de folclore. ¿En el escenario, decía Cabó? ¿Un lugar más grande? Un lugar más grande y más, no sé hablar de estratégico, pero siempre tenemos que conciliar el escenario, los miles y miles de personas que van y todo lo que eso provoca, con el tema de los vecinos, de la convivencia con vecinos. Entonces, un lugar como el Parque de la Constitución... Es muy representativo. Es muy representativo. Le estaríamos diciendo al país y al mundo, acá somos cumbia, constitución, el folclore de la gente, y para algunos Colón, para otros Unión... Que salió Colón. Me salió primero, bueno, perdón. También Unión y la cerveza. Bueno, Carlito, yo... Y los alfajores. Claro, los alfajores, qué rico. Yo porque, viste que soy una apurada, no quiero hablar de números, no se puede todavía, pero vos recién dijiste que con entradas solidarias, a ver si te entendí bien, más o menos unos 15.000 tickets tienen contabilizados. Eso sumado a los de la preventa, eso sumado... 15.000 era lo que teníamos previsto, estoy seguro que hoy aquí en el canal vamos a repartir más de los 1.000 previstos y los vamos a estirar hasta las 3 de la tarde, porque es muchísimo la cola, ya de las 11 de la mañana, vamos a estar en 16.000 a lo mejor, y en este momento también estuvimos en Alto Verde, también entregando entradas en la vecinal. Claro. Vamos a estar en 16.000, María. Pero a eso, digo, hay que sumarle además las que están por preventa, las que lo hicieron a través de Tiquetet, y los que van a ir, por ejemplo, hoy a la boletería a partir de las 7 de la tarde y la quieren comprar. Digo, ¿de cuánta gente estamos hablando? Para por lo menos esta primera noche. Estamos hablando de esta noche de cerca de 15.000 personas, 50.000 entre los 3 días, yo calculo que va a haber, y el hipódromo tiene una capacidad de 30.000 personas por noche, o sea que las 15.000 o 20 que pueden llegar a ir máximo por día estos días, va a estar muy cómoda en un hipódromo que está organizado y planteado excelentemente y tiene mucha capacidad para albergar a todos. María, espérenme un poquito y Carlitos, fíjate por acá, porque se está yendo la gente. Hola, 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 ¿cómo está? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, amiga? ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Qué contás? Acá estamos con la entradita. ¿Para qué día te llevas la entrada? Para el viernes. ¿Quién está el viernes? El viernes está mi flaco, mi hijo postizo, Juanjo Piedra Buena. ¡Ah, el Juanjo! Bueno, bueno, bueno. Así que bueno, vamos a ir. ¿Y trajiste alguna cosita? Sí, 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 hay que traer. ¿Vas sola? Voy con mi esposo. Voy con mi esposo, con mi hijo, así que vamos en familia. Todos amantes de la cumbia, amantes de la buena música santafesina. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va, señor? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, acá estamos esperando que llegue la noche para ir a ver los grupos. Ya lo es, hoy, viernes, viernes 3. Bueno. Él tiene para el sábado. Ah, ¿van separados? No, no, porque tiene para el viernes. Ah, bueno, bueno. ¿Tiene para todo? No se quieren perder nada. No, 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 queremos perder nada. Que la pasen lindo. Bueno, bueno. A ver, María, ¿se puedo...? Sí, sí. ¿Tener algún otro testimonio, chicas? ¿Cómo están? ¿Me permite un minutito? ¿Para qué día tenés la entrada? Para el sábado. ¿Quién está el sábado? ¿Quién actúa? No sabemos. Bueno, te dieron para el sábado. Mario Pereira. Mario Pereira, como artista destacado, digamos. Sí. Bueno, bueno, se está haciendo la gente. Verdaderamente fue bastante... Bueno, esta chica no le dan entrada. Bueno. Sé que hay gente que no ha recibido entrada. Seguramente se han agotado. Mirá, bocinazo y todo. Vamos a hacer las gestiones. Vamos. Bueno. Vení, Carlitos. Vení, vamos a cerrar. Carlitos. Vos decías, María, que lo veías cansado. Sí. Vos decías que lo veías cansado. O sea, que yo nunca lo vi cansado a este tipo. Y otra cosa. Gente como Carlitos Fertonani recibe muchas veces críticas. Ajá. Pero sin los Fertonani no hubiéramos tenido muchísimos eventos en la ciudad. Porque trajiste a los Pumas, la Selección. Bueno. Fuimos con Maidana, con Misión. Misión, Maidana y el canal. Fuimos a Las Vegas. Fuimos con Pablito Armuaga, que ahora está acá en la cámara. Y otros periodistas. Fuimos a Millón Río, a los Juegos Olímpicos. Se hacen todas, perdón. Eso está buenísimo. Eso te quiero decir. No te hagas ser humilde. No, no soy humilde, pero una partecita. Entre todos lo hacemos. Por ahí uno, y justamente la cara visible. Pero hay mucha gente. Hoy en la fiesta de la cumbia, ahí trabajando. Hoy pasamos la listado para las RT y los seguros. Y ahí trabajando 270 personas en la fiesta. O sea, hay mucha gente. Hay mucha gente. Y bueno, yo tengo la suerte de hacer una nota con ustedes. Y sí, no me canso. Eso es verdad. Y les pongo ganas. Y estoy muy feliz y agradecido. Agradezco al nuevo ADER. A la provincia, a la municipalidad, a los sponsors y a la gente. Y a los artistas que esta fiesta que tanto nos costó, que tanto nos costó, esté por encima de todo y se pueda volver a hacer. Y yo te nombré a los palmeros. Y los palmeros no tenían agenda para estar porque justamente apenas inició. Y Marco continuamente me escribe, me da ideas. El año que viene vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Los que hablamos en el nacional. Todos, estén o no estén, están apostando que la fiesta sea un éxito. Seguí con Carlitos. María, cerramos. Bueno, no, lo último que quería preguntarte en pos de la convivencia, Carlitos. El predio se va a abrir hoy a partir de las 19.30, entiendo. ¿Se puede entrar con algo? ¿Se puede entrar, por ejemplo, no sé, con comida, con bebida, con una sillita o no? No, adentro hay todas las comodidades. Y porque aparte de los puestos hay distintas entidades y todo que tienen los puestos de comida. Pero un detalle, y lo quiero aclarar, porque hoy en la cola lo veía, está muy bien. Cada uno le gusta lucir su camiseta. En la fiesta no se puede entrar ni con identificaciones políticas, ni de fútbol. Porque ahí somos todos hinchas de la cumbia, cuando entramos a la fiesta de la cumbia. Y no queremos que nadie empañe la fiesta. Así que está bueno aprovechar esta oportunidad que me da la respuesta para aclarar esto. ¿Quién sepa que en la puerta, si va con la camiseta de uno o de otro club, se la saca? No puede entrar. No puede entrar, así que la anticipamos. De última le apretamos una remera, pero la idea es que todos vayamos a convivir, a vivir en paz. La fiesta siempre se destaca por esto, porque es una fiesta de todos. Y tratamos que nadie la empañe, así que está bueno poder comunicar esto. Bueno, remera para todos no va a haber, así que por favor la condición es ir sin la remera del Club de Sus Amores. Esas guárdenla para otra oportunidad, para ir a la cancha, para lucirla en otra situación. Carlitos, muchísimas gracias. Como siempre, un placer hablar con vos. Y que desearte éxito, más éxito del que va a tener la fiesta, bueno, imposible. Así que que lo disfruten, que salga todo muy bien. Está todo organizado para eso. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias, María. Te mando un beso y bueno, gracias a ustedes por todo el apoyo que nos dieron. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Igualmente, Marce. No, María. Sí. Ha llegado otra remesa, aparentemente, de entradas, para tranquilidad, de mucha gente que ya estaba un poquito nerviosa, ¿no? Porque, bueno, esto suele ocurrir. Sí, sí. Fue tanta la gente que desfiló por este lugar, que, bueno, se agotaron las entradas, ahora han traído más. Bueno, ahí lo estamos viendo. Para sábado. Para el día sábado. Perfecto. Bueno. ¿Quién te gusta del sábado? ¿Qué artista te gusta? El sábado, ahí veis, un sábado. ¿Quién quiere hablar? ¿Mario Pereira? ¿Tú también? Mario Pereira. Es el momento de las fanáticas de Mario Pereira, María. Bueno, todos se van con una entrada, con un ticket para alguno de los tres días de la fiesta. Así es, esa era un poquito la consigna, un alimento no perecedero o un juguete a cambio de una entrada. Hoy es el último día, la última jornada de canje. Esta idea, esta iniciativa que tuvo lugar en distintos puntos de nuestra capital y que hoy termina aquí frente a nuestro canal. Mirá, mirá esta imagen, nos quedamos con esta imagen, María. Me encanta. La imagen de la solidaridad. Bien. Los alimentos que ha traído la gente, superando en algunos casos el valor de una entrada, como decía Cabó, en la salida anterior. Alimentos no perecederos, en otro sector hay algunos juguetes que también la gente ha traído para llevarse su entrada. De esto se trata. La movida solidaria paralela a este gran evento que tenemos ya afianzado, por suerte los santafesinos, cual es la fiesta nacional de la cumbia. Un sello distintivo, orgullosamente santafesinos. Marce, muchísimas gracias por este móvil y muchísimas gracias a toda la gente que también participa y que ha superado las expectativas, dijo Carlitos Fertonani. Recién tenían 15.000 tickets destinados a las entradas solidarias y él cree que van a ir por más de 16.000. Así que, bueno, con esta imagen nos quedamos y con el deseo de que pases un muy buen fin de semana. Salí del sol, Guaresete. Igualmente, María, buen fin de semana para todos y que el tiempo acompañe. El tiempo acompañe para la fiesta nacional de la cumbia. No sé qué dice el pronóstico, pero bueno, ojalá sea bueno el tiempo, que no empañe la gran fiesta. Así será, diría un amigo. Nos vemos, Marce. Chau, chau. Buen fin de... Adiós. Buen fin de...